Saludos a todos ustedes con reflexiones hoy día, en mi opinión, de trascendental importancia. No por quien habla, sí por nuestro interlocutor con quien vamos a dialogar, que es el secretario del Foro de Economía y Finanzas del Ecuador, que engloba, abarca a los mejores economistas del país. Lamentablemente, hoy en día, sin mucha salida en la prensa, nadie entiende por qué. Prensa escrita, radio y televisión, que está de alguna manera cooptada, está priorizada por los asesores del gobierno. Léase los asesores de la banca, léase también los consultores de los tenedores de los bonos. Nuestro interlocutor es el economista Marco Flores Troncoso, una notable formación académica aquí y afuera. Doy una muy cordial bienvenida al economista Flores, con quien tenemos una amistad antigua y no la vamos a ocultar. Marco, gracias y una cordial bienvenida. Buenos días, Marcelo. Buenos días a toda tu amplia audiencia. Muchas gracias por la invitación. Estoy enteramente a tus órdenes. De la misma manera que en el año 2016, el delincuente Rafael Correa Delgado pretendió cubrirse las espaldas y de hecho se las ha cubierto, designando un sucesor, un delfín, un heredero, el actual presidente Lenín Moreno. De la misma manera, porque la circunstancia, la situación de saqueo, de robo, de corrupción, sigue tanto y más intensa que con Correa. Hoy el señor Moreno, con su buen maestro, pretende hacer lo mismo con un delfín, con un sucesor que ya salió a la palestra. Ha abandonado sus obligaciones constitucionales y legales de ser el vicepresidente del Ecuador en las buenas y en las malas. ¿Sí? Y pues se sale de una manera extraña, no quiero decir todavía que oportunista. Se sale de su obligación, pero similmente, visiblemente para ser el candidato a la presidencia de la república, lo cierto, y ser el sucesor de esta clamorosa corrupción que estamos viviendo los ecuatorianos. Es la primera reflexión que te hago, Marco, y necesito saber tu punto de vista. Gracias, Marcelo. Una brevísima aclaración. Los economistas que estamos agrupados en el Foro de Economía y Finanzas Públicas no tenemos otro interés que no ser de la patria. Nadie nos paga, no tenemos jefes, los gastos los costeamos nosotros mismos, de manera que no tenemos relación de dependencia con nadie. No puedo decir lo mismo del coro mediático que anda por los medios de comunicación aplaudiendo todas las medidas económicas del gobierno. Pero cada cual tiene su derecho. Y el hecho de que los economistas independientes no tengamos acceso a determinados medios formales grandes no es de extrañar, porque ellos han hecho parte del manejo de la economía del país. Como tú sabes, ventajosamente la tecnología, la televisión en línea, como este valiosísimo programa, nos permite expresar nuestros criterios a los ecuatorianos, que son criterios que solamente buscan el bien común. Y la gente se da cuenta, cuando la gente escucha, se da cuenta quién le está diciendo y le está planteando los elementos que benefician al país. En relación a tu propuesta, si hay algo que no debe hacer el país, Marcelo, es volverse a equivocar. Esta elección que viene probablemente es la elección del siglo para el Ecuador. Es una elección absolutamente crucial. Y no me gusta dar recomendaciones, pero por lo menos sí dar opiniones. Y la opinión que quiero dar es que comiencen por analizar qué candidatos no tienen intereses en conflicto, qué candidatos no tienen intereses en conflicto para buscar provecho personal o beneficio personal, así sea lícito. Porque cuando uno va a puestos de elección popular, presidencia, vicepresidencia, alcaldías, prefecturas, etcétera, el único interés que debe tener es el interés de la patria. Y si no puede hacer eso, no deben ser candidatos. No deben ser candidatos. Pero además, los ecuatorianos tienen que exigir a los candidatos que les digan, no que le van a dar un millón de empleos a la población. ¿Cómo van a reducir el desempleo? ¿Cómo vamos a salir de semejante crisis espantosa que tenemos? Crisis sanitaria y crisis económica. El candidato y quién es el pueblo escoja tienen que ser personas inteligentes, capaces, honorables y, por supuesto, sin intereses en conflicto. Y claro que los hay. Y hay que dar oportunidad a ese tipo de ecuatorianos que quieren servir a la patria. Lo que tú has señalado es la consecuencia de no haber escogido bien. No hemos escogido desde hace mucho tiempo, con las excepciones que siempre hay, a la gente más capaz, a la gente que tenía el interés de la patria, a la gente más inteligente, con mayor conocimiento. Los resultados están a la vista. Tenemos una economía realmente semidescruida, que hay que levantarla de las cenizas, Marcelo. Ventajosamente se puede hacer, pero con la gente adecuada y con el liderazgo adecuado. Economista Marco Flores, lo que preocupa, porque el señor Otto Sonnenholzner, Eros es un joven que cuando se le eyectó a la vicepresidencia de la República, había sido un notable locutor, radiodifusor en Guayaquil. Él dice que tiene una formación económica en Alemania. Lo que, la primera preocupación que tengo es que en el curso de su gestión pública, a Otto nunca le he oído una reflexión de orden económico, una recomendación para la tremenda crisis antes del coronavirus, que ya era una crisis económica, nunca la he escuchado. Parece haber tenido un desempeño plausible frente a la crisis sanitaria, estado en hospitales, qué sé yo. Pero bueno, aquí el problema más allá de las apariencias es un grave, gravísimo problema económico. Y no lo he escuchado nunca decir, como dicen coloquialmente, ni pío sobre este tema. No obstante, en su discurso de despedida, en la salida del Palacio de Gobierno, que fue... Con todos los honores, la escolta presidencial, como si se tratara de un prócer. Lo cierto, tiene un discurso largo en donde, claro, aparece como el arcángel San Gabriel, el salvador y el anunciador del nuevo paraíso de los ecuatorianos. Esos son los discursos de toda la vida, Marco. De toda la vida. Pero el tema es que no lo veo armado económicamente al señor Otto. Marco, ¿estás ahí? Tú sabes, la gente que nos escucha tu programa. Sí, sí, yo escucho muy bien. Decía que tú sabes muy bien y que la gente que escucha tu programa también lo sabe muy bien. Que las declaraciones siempre chocan con las realidades. Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, siempre aconsejaba repetir las mentiras y darles credibilidad a las mentiras hasta convertirlas en verdad. Cínicamente decía que las mentiras tienen que ser creíbles. Las realidades se enfrentan a lo que sucede o a las declaraciones que el gobierno hace. El señor Sonnenhorner ha estado en la vicepresidencia un poco más de 18 meses. Pero hay realidades concretas frente al gobierno del cual él ha sido figura principal. No ha sido cualquier persona, ha sido el vicepresidente de la República. Esas realidades significan una economía que ha destruido el empleo, que ha destruido la inversión pública. Acabo de confirmar las cifras de la seguridad social. Hay 240.000 desafiliados de la seguridad social hasta hace una semana. 240.000 adicionales al 63% de desempleados y subempleados que antes de la pandemia estaban entre el subempleo y la marginalidad. Una cifra abrumadora, pero no sobre eso. La economía antes de la pandemia no crecía. Estaba estancada. Y con la pandemia este año va a crecer, va a decrecer, a descender 8%. Y no solamente eso. La pobreza antes de la pandemia ha venido creciendo de manera consistente y fuerte. No sabemos a cuánto va a llegar la pobreza con la pandemia porque no hay estadísticas. Pero lo que sí sabemos es que el 81% de la población ecuatoriana no tiene ahorros para defenderse de la pandemia, según los estudios de Euronab. Solamente en Guayaquil el 66% no tiene ahorros. En Quito un 64% no tiene ahorros. Y el resto del país no tiene ningún tipo de ahorro. Esto es una verdadera desgracia. Hemos descendido a Marcelo al nivel del año 2012, 8 años. ¿Qué quiere decir esto? El ingreso promedio por habitante del Ecuador ha retrocedido al nivel que teníamos en el año 2012, 8 años de descenso. Y no solamente eso. Los indicadores sociales están en la ruina. Entonces, ¿qué puede recibir el señor Sonejóloga? Que no sea un enorme poder económico que está atrás de él. Porque es evidente las personas que me impulsan y están atrás de él. Con un agravante. Yo creo que él en lo personal, no lo conozco, pero me parece una buena persona en lo personal. Pero ¿quiénes están atrás de él? Un enorme poder económico. Es ese poder económico el que ha venido manejando esta economía. ¿Será eso lo que quiere nuevamente el país? Bueno, el país tendrá que resolver. Pero sí recuerdo que el señor Sonejóloga, de manera reiterada, señalaba que él no iba a ser candidato. Y hasta se molestaba cuando los periodistas le interrogaban sobre una eventual candidatura. Él ha tomado su resolución. Yo le respeto, pero en absoluto no la comparto. Porque no la comparto. Lo que tenemos ahora es una tragedia económica y social de la cual él ha sido más directa en cuanto a la responsabilidad. Marco, yo tengo un especial respeto por el economista Alberto Dajig. Nadie puede dudar de su preparación académica. Es un hombre serio. Siempre me pareció un hombre honesto, no obstante los descuidos que tuvo y por los cuales tuvo que exiliarse. Yo no pienso que fueron responsabilidad de él, sino de su exceso de confianza sobre un grupo al cual entregó el manejo de recursos. Eso es lo que creo que Dajig. Sin embargo, yo no comparto sus puntos de vista. No comparto sus concepciones económicas, que son abiertamente neoliberales. Él ha sido uno de los promotores, ha sido uno de los impulsores de atender prioritariamente a los tenedores de los bonos, a los banqueros. ¿Y por qué digo esto? Porque sí me preocupa que sea una de las primeras personas que ya le otorga un respaldo político al señor Otto Sonnenholzler. Mientras el señor Otto ofrece hacer todo lo contrario de las concepciones económicas del economista Dajig. Te dejo planteada la pregunta y el contraste. Bueno, la gente tiene derecho de seguir el camino que quiera seguir. Yo no comparto muchísimos de los planteamientos que hace Alberto en el manejo de la política económica. Alberto es un hombre inteligente, ¿no? Es un hombre respetable. Él mantiene unas tesis desde siempre y para siempre. La mayoría de ellas yo no las comparto en cuanto al manejo económico. Yo creo que en un país, en todos los países, pero particularmente en un país como el Ecuador, la formulación económica tiene que partir de la raíz del país, es decir, de la situación social y económica del país. Por ejemplo, si tú ves a los economistas que andan ahora mismo aplaudiéndole a Martínez en la televisión y que casi no se dan abasto porque van de un medio a otro. Como siempre salen luego a aplaudir a Martínez. Ninguno de ellos menciona siquiera la pobreza en el Ecuador. Ni siquiera conocen las cifras. ¿Has leído alguna vez algún documento? ¿Has escuchado alguno de ellos hablar de la pobreza extrema en el Ecuador? De la pobreza por ingresos, de la pobreza por necesidades insatisfechas. La pobreza, Marcelo, medida en cualquier forma, es un elemento crucial en el diseño de la política económica ecuatoriana. Porque tú no puedes ignorar al 42% de ecuatorianos que están en pobreza por necesidades insatisfechas. Esto es agua sucia, o sea, falta de agua limpia. La pobreza no es solo por ingresos. El hacinamiento es tener ingresos precarios. Todo eso conforma la pobreza y la miseria. Por eso es que Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía del año 2001, dice que tras sus amplias investigaciones en los países en desarrollo, encuentra que más del 90% de la gente que nace pobre muere pobre. Es decir, si tú vas a formular un programa económico, hay que contar con la realidad de los pobres. Hay que contar con esos pobres que están aquí y que ahora están mucho peor. Hay que contar con este nivel de desempleo y subempleo que en el Ecuador es crónico, pero nunca se ha grabado tanto como ahora. Hablar de que el 62% de la población económicamente activa, antes de la pandemia, de una población económicamente activa de 8.300.000 personas, hablar de que el 62% y el 5 millones de gente en el Ecuador están en la marginalidad. Es ese ejército de empleados que si no trabaja al día tiene problemas para juntar los reales para poder comer. Se puede eludir la responsabilidad de tomarles en cuenta en un modelo o en un programa económico. Hablar que los empresarios tienen rota la competitividad por la brutal forma de poner impuestos en el Ecuador, cargas, recargar elementos en la formulación de la política tributaria. Leyes, reglamentos, contradicciones, en fin. Estos son los elementos que hay que considerar. Ninguno de estos caballeros considera estos y otros elementos que te estoy mencionando. Marco, no sé si coincidas, yo tengo cifras, tú eres economista, yo leo simplemente las informaciones y las contrasto. En este momento hay 5 millones de ecuatorianos, 5 millones, viviendo con menos de un dólar 50 al día. Mientras el gobierno nos pinta otra situación diferente, distinta de progreso, de construcción, de inversión pública. Lo cierto, de atención a la salud, a la educación, al frente social, a la seguridad. El país está inseguro hoy más que nunca en la vida. Hay cantidad de elementos de la clase media popular que hoy se han derrumbado y piden calidad en las calles. Y entonces, frente a todo eso, tengo otra pregunta que hacerte. De la misma manera que este gobierno ha sido incapaz de hacerles desembuchar, devolver 70 mil millones de dólares saqueados al pueblo ecuatoriano por parte de Correa y sus corruptos. ¿Crees tú que el señor Otto, Sonnenholzler, será capaz, habiendo sido parte del gobierno, saliendo del útero del gobierno, será capaz de lo que hoy clama todo el Ecuador? Tú ves las redes sociales, devuelvan, desembuchen, vomiten lo robado. ¿Tú crees que el señor Sonnenholzler será capaz de eso en el eventual caso de que fuera presidente de la República? Yo en ese cuadro he escogido otra alternativa. Y esa alternativa tiene que estar basada en los conceptos que hace un momento me permití señalar. Se requiere gente con experiencia, Marcelo, pero no solo con experiencia. También se requiere de los jóvenes, sin duda. Se requiere gente con experiencia, con capacidad, con formación adecuada. Nosotros estamos viviendo la era digital, la era del conocimiento. Tú no puedes nombrar a un presidente de la República que no tenga el conocimiento adecuado para entender lo que está ocurriendo, para saber cómo se tiene que resolver, para liderar un proyecto y rodearse de gente capaz e inteligente, como dije hace un momento, que no tenga intereses en conflicto y que solo mire el bien común. Yo no pienso que el señor Sonnenholzler tiene ni la experiencia ni el conocimiento adecuado en una situación tan crítica como tiene la economía ecuatoriana. Hoy en día se necesita profundo conocimiento para no equivocarse y hundir más la economía como la han hundido. Yo quiero aquí hacer una pregunta muy amplia y además un desafío. Que el gobierno y los defensores de esta política económica sobre todo muestren un solo indicador económico o social positivo de estos últimos tres años. No dos. Uno. Que muestren uno. No existe. La economía ha ido cada vez hacia abajo. La situación de las familias ecuatorianas ha empeorado, pero además se han liquidado literalmente las oportunidades de progreso en el país. La buena economía, la buena economía, Marcelo, como tú lo sabes muy bien porque eres hombre extremadamente culto. La buena economía es la que hace que la gente viva mejor, que coma mejor, que tenga mejor salud, que eduque mejor a sus hijos, que tenga algo de dinero para ahorrar para las épocas difíciles y además que viva en un país bajo el estado de derecho donde impere la justicia y tenga oportunidades para progresar. Pregunto yo, ese es el país que tenemos. ¿A quién están dadas esas oportunidades? Hay muy pocos. Tú mismo acabas de señalar cifras alarmantes de la situación de miles de mujeres y hombres ecuatorianos, de niños ecuatorianos. Fíjate que el 20% de los niños menores de 5 años tienen gravísimos problemas de desnutrición y de falta de capacidad cognoscitiva para adquirir conocimiento. El trabajo infantil ha crecido de manera dramática. Hay un millón, un millón 600 mil ecuatorianos viviendo con menos de un dólar cincuenta al día. Hay tres millones de ecuatorianos viviendo con menos de dos dólares ochenta al día. Y hay un 42% de toda la población ecuatoriana que vive en pobreza bajo necesidades insatisfechas. No tiene buena comida, no tiene buena vivienda, no tiene buena educación, no tiene buena salud. Viven en tuburios miserables apartados del estado moderno y de las posibilidades de progreso. Esos son los que dice Estigles, que nacen pobres y mueren pobres. Entonces, si la economía no logra arreglar esto, no logra beneficiar en general a la sociedad, no es buena economía ni sirve para nada. La buena economía es la que cambia este estado de cosas. Y para eso necesitan los conductores adecuados. Tiene una clave. No lo voy a mencionar yo a Marco Flores porque él sabe de esto. Es obra. La buena economía tiene una clave. Es crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no puede hablarse de bienestar social, ni de empleo, ni de crecimiento cultural de la población, ni de seguridad, ni de nada. Marco Flores ha contestado agudamente mis preocupaciones, mis dudas y mis angustias planteadas en lenguaje político. Marco las responde adecuadamente, pero en lenguaje económico con cifras, ¿no es cierto?, que miden el estado de crisis, de pobreza y de angustia que vive el pueblo ecuatoriano. Perdóname que haga hincapié en el primer visible candidato a la presidencia de la república. Nacido como, fíjase un momento, de la matriz del útero y un gobierno fallido y un gobierno corrupto, el gobierno de Moreno. Voy a insistir en esto. El otro tema, la otra sospecha, el otro barrunto que hay sobre el señor Otto Sonnenhorstner, es que está auspiciado, podría estar auspiciado por un grupo tóxico. Déjame decirte, Marco, yo tengo muchos amigos libaneses de origen árabe, gente respetable, patriotas ecuatorianos, puedo darte una lista muy larga, pero hay un grupúsculo, un grupillo poderosamente económico, que ha convertido al estado ecuatoriano en mercancía. Son los mercachibles, son los mercaderes, son peyorativamente lo peor de los fenicios. Se dice, y ya tiene un adjetivo este grupo, la Little Líbano, como la Little Italy, de los mafiosos italianos en Estados Unidos. Se dice que detrás de Otto está la Little Líbano. Tú sabes a quiénes me refiero. He visto eso en las redes, Marcelo. He visto además un listado de personas que se han señalado en las redes. Las redes es evidentemente una guillotina, pero he visto a gente seria hablando de eso. Evidentemente no se puede poner a todos en el mismo saco. Hay algo de lo que sí estoy seguro. Al señor Otto Soneholder le respalda un enorme poder económico. Yo, sin ánimo de perjudicar a su estatura ante el país, sí debo decir algo. Yo no encuentro a él capacitado ni con una formación adecuada para dirigir este país. Tiene todavía que aprender y que ganar en experiencia y en conocimiento. La hora del Ecuador es una hora muy distinta. Es una hora que está fuera de la improvisación. Aquí se requiere gente capacitada, experimentada, con profundo conocimiento, con profundo liderazgo y, como dije hace un momento, sin intereses en conflicto, sin representar a nadie que no sea a sí mismo y al país. Por eso creo que hay que tomar una tercera vía, buscar una tercera tercera vía. Pero bajo los lineamientos que me he permitido señalar, tú has mencionado algo que es crucial. El crecimiento económico. Y claro, yo soy economista de formación y pertenezco, porque soy el secretario ejecutivo del Foro de Economía, pertenezco a un tanque de pensamiento económico. Para nosotros el crecimiento económico inclusivo, pero con límites, como está diciendo esa gran economista holandesa, que hay que tener cuidado en cuanto al crecimiento económico, refiriéndose particularmente a China, el crecimiento inclusivo es absolutamente necesario. ¿Para qué? Para generar empleo. Porque si no tienes crecimiento económico, no hay forma de generar empleo. Y la gente vive del ingreso de su trabajo. Digo, la gente que trabaja moral y normalmente vive del ingreso que le proporciona su trabajo. Pero si el trabajo en este país es una tragedia. Mira, por ejemplo, la situación de los constructores. Este año, este año, el sector de la construcción va a caer aproximadamente 18%. 18% respecto al año pasado, donde no creció el PIB. Pero no son solamente eso, son los comerciantes. Mira el sector del turismo cómo está. Frente a estas realidades y otras que tardaríamos mucho en mencionar, ¿cuál es la política económica que se ha seguido? El Foro de Economía viene insistiendo desde hace tres años, Marcelo. Prácticamente ya tres años. En la reestructuración de la deuda pública. Se han demorado dos años y medio en intentar hacer una renegociación. Marco, vamos a entrar en ese tema económico concreto, particular y angustioso de la deuda y del manejo de la deuda por parte de este gobierno. Pero déjame decirte algo. Tú tienes un lenguaje económico adecuado. Es lo concreto de la vida social. Yo tengo las mismas preocupaciones, pero con una nomenclatura un poquito distinta, que es la política. Todo esto que planteas, que denuncias, que te preocupa, que te angustia, tanto como al pueblo, va a continuar si es que no atendemos a un fenómeno político que se nos viene a galope. Al galope. Si es que no exigimos como ecuatorianos un manejo limpio, ultra, del proceso electoral. Si es que no exigimos una renovación inmediata, pero ya, este momento, de ese Consejo Nacional Electoral presidido por la señora Tamahín, no te sorprenda, Marco. Y no sorprenda a ustedes, audiencia ecuatoriana, que estén ya enjuagando, no enjuagando, cocinando, adobando, un fraude. Un fraude. Y si eso acontece, el país no va a salir de la debacle y de la ruina en que se encuentra. Déjame ponerte un ejemplo, Marco, porque esto no es una entrevista, es un diálogo. Y gracias por permitirme mis puntos de vista. Retrocedamos a 1978-79. Salíamos de un gobierno corrupto, de una dictadura militar. Corrupto. Al mando de un desvergonzado de apellido Durán Arcentales, y otros dos más. La democracia, la vía de la democracia estaba abierta con un candidato plausible, un hombre honesto, que era vigoroso ya en ese tiempo, don Sixto Durán Barrién. Meritorio él por sí mismo, pero tenía el astre, tenía el ancla de que se lo veía como ahijado, como manipulado, como empujado por el gobierno. Salió por la tranquera, Marco, un desconocido, que había sido nominado a dedo por su tío político, Asad Bucará, un joven desconocido, que más tarde resultó virtuoso, Jaime Roldós Aguilera. Y dio el campanazo. El señor Otto Sonnenholzger podría ser el sexto Durán del año 2021. Porque el pueblo ecuatoriano, discúlpame el término de tonto o de pendejo, no tiene un pelo. Sabe qué es cada quien. No sé si la comparación, estoy hablando otra vez en el lenguaje político, pero quiero poner esta duda a tu disposición. Yo creo que si Álvaro Novoa participa, va a ser él quien mueve el tablero, el tablero electoral. Y permíteme relacionar por qué creo eso. No soy el señor Álvaro Novoa, no soy el señor Álvaro Novoa, no soy el señor Álvaro Novoa, así que no me une nada, sino el... Hoy en día, la situación económica requiere un especial manejo. La sociedad ecuatoriana no puede continuar con este manejo económico. Álvaro Novoa, me parece a mí, que patearía el tablero, porque la gente lo ve como un generador de empleo. Un hombre que tiene 180 empresas a nivel nacional e internacional. Un verdadero magnate. Sabe generar empleo, no se puede discutir eso. Sabe generar riqueza, pero sobre todo le imprimiría al país, dice la gente, un nivel de confianza en el exterior. Si él se rodea del equipo económico necesario, hace una campaña adecuada y estructura una plataforma de conocimiento, subrayo más de conocimiento, de integridad, de interés por la patria. Entonces él puede hacer un gobierno muy diferente, que rescate no solo la economía. Lo fundamental es rescatar a las familias, como dice Mario Centeno en Portugal. Cuando le preguntaron y le dijeron, usted tiene el gran logro de haber rescatado a la economía, el Constituto dijo, fundamentalmente tenemos el orgullo de haber rescatado a las portugueses. Pero por supuesto, y eso es lo que hay que hacer aquí, pero eso no se improvisa. Eso no es fruto del azar. En la era de la tecnología, en la era del conocimiento, es producto del conocimiento. Entender lo que ocurre, saber qué hacer, cómo hacer y con quién hacer, con el equipo adecuado. Por eso creo que si finalmente el señor Novoa, como ha circulado el rumor, es candidato, habrá que ver qué pasa en el tablero electoral. Y creo que muy probablemente él podría tener, hoy como nunca, una buena opción o una muy buena opción. No te olvides que él ganó la primera vuelta incluso con Rafael Correa. Y no te olvides que él reclama que le robaron una elección pasada. En el 98, visiblemente, y tengo razones fundamentales de decirte que esto es así, Novoa perdió por fraude, por 100.000 votos, en el Tribunal Electoral de aquel entonces, cuando triunfó el sinvergüenza criminal de Jamil Mahaguad. Vamos a entrar en economía. Marco, ¿qué es tu tema? Acaba en Twitter el señor presidente de la República Moreno anunciar que hay una renegociación de la deuda, que hay baja de los intereses, que hay una gracia de cinco años, que vamos a tener una rebaja del 4% aproximadamente en las obligaciones de intereses, que vamos a ahorrarnos aproximadamente 1.500 millones de dólares, lo cual es, tengo entendido que un porcentaje ínfimo de la deuda total. Y me preocupa que haya gente que no entiende palote de economía, gente muy respetable, como un expresidente de la República, que sale a aplaudir. Bravo, qué buen equipo económico, qué solventes, qué buenos economistas. Marco, quiero decirte una cosa y te doy paso. Mi abuela, doña Leonora Urrutia, me decía, el problema no es los inteligentes, los bien formados, los talentosos, los técnicos. Este mundo está podrido, hijo mío, porque hay mucho inteligente perverso. Eso hay que ver, señor expresidente Gustavo Novoa, no que tenga un equipo técnico, sino a quién responde ese equipo técnico. Marco, la deuda y el anuncio del presidente. Tenemos ocho minutos. A ver, rápidamente, lo primero que se ha ratificado es que hace dos años y medio, concretamente el Foro de Economía planteó la reestructuración de la deuda. Mira el día que se han tomado. En este momento, el Ecuador podría tener las ventajas de haber realizado una reestructuración. Nosotros le explicamos al país y le explicamos al gobierno y lo hemos hecho con 26 documentos públicos. Era importantísimo reestructurar la deuda, porque el Ecuador estaba encabido de no poder pagar. Bueno, no sé si yo se aconsejo de todo este grupo de economistas del Foro de Economía. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? El gobierno está presentando esta renegociación que no la hace realmente el ministerio, que se llama la CEP, esta empresa ha sido contratada por el señor Finanzas. No sabemos con base a qué. Se cobra un honorario que va entre el 0,5% y el 1,5% dependiendo del mundo. Aquí se va a reestructurar 17.345 millones, de manera que potencialmente por ahí se puede hablar de un margen de honorario hasta de 180 millones de dólares. Señor Martínez, una de las primeras cosas que tiene que hacer es explicarle al país cuánto nos va a costar a los ecuatorianos el honorario de la empresa esta, que es la que ha llevado adelante esta reestructuración. Lo que se está haciendo ahora es presentando las reestructuras y abogados, claro. Los asesores jurídicos están aparte, no entran en ese honorario, es otro honorario. Lo que se está tratando es de presentarle al país, abusando de que buena parte de la población no conoce estos temas técnicos. Se está tratando de presentar como un suceso, no sobre el suceso del año, sino el suceso del gobierno, esta renegociación. Y por eso es que los economistas del Foro de Economía estamos tratando de explicar en qué consiste realmente esta renegociación, qué es lo que realmente ha logrado las alfes. Y paso rápidamente a señalar lo principal de este tema de renegociación. Tenemos cinco minutos, Marco. Para que la gente sepa. Son 17.345 millones de dólares que el Ecuador tiene en bonos, en los llamados bonos soberanos, que están en manos privadas en el mundo. Si tenemos acreedores privados, son los dueños de los bonos. No tenemos capacidad de poder pagarlos y a pedir una reestructuración. La tasa promedio de interés que pagamos en esos bonos está alrededor del 9.3%, tres veces más alta de lo que pagan los países de América Latina. Entonces, tenemos que reestructurar. ¿Cuáles son las variables que uno usa para reestructurar Marcelo? Para buscar una mejor situación fiscal, un mayor ingreso de divisas, un ahorro para el país. En primer lugar, el capital se pide, siempre se pide una rebaja, lo que los argentinos llaman la quita. En segundo lugar, el tiempo. Se trata de expandir un tiempo prudencial para que el Ecuador tenga holgura de pagar. Y luego la tasa de interés. Estas tres variables forman parte de un conjunto que hay que discernir bien en función de la realidad de la economía. Aquí el error. Yo no digo que la renegociación no sirve para nada. Lo que digo es que va a servir para muy poco. ¿Por qué? Porque estos bonos que el Ecuador tiene en manos privadas, son 10 paquetes de bonos, se los va a cambiar por tres nuevos bonos. El bono 2030, el bono 2035 y el bono 2040 que tiene que emitir el Ecuador. Es decir, el plazo de pago estaría entre el año 2030 y el año 2040. Alargamos 10 años del plazo de pago. Uno podría decir que eso es un éxito. No necesariamente. Porque alargamos el plazo de pago, pero también tenemos que pagar intereses 10 años más. A nuestro juicio del Foro de Economía, el error consiste en no haber privilegiado una reestructuración con estas tres variables, plazo, tasa de interés y capital, que apunte a ayudar a solventar la situación actual. Es decir, plata para el Estado ahora. Plata que ayude a solucionar ahora la iliquidez fiscal que está al borde de la insolvencia. Aquí se le debe plata a todo el mundo. Esta reestructuración ayuda para eso. ¿No, Marcelo? En términos concretos, ¿qué significa el ahorro que produce esta reestructuración en liquidez inmediata para el país? Significa exactamente 790.4 millones de dólares al año. Esto es 65.9 millones de dólares mensuales. 66 millones de dólares nos vamos a ahorrar mensualmente, pero tenemos una deuda de 64 mil millones de dólares que pagan. ¿Nos otorga esta renegociación que ha hecho la empresa Las Art Feres? ¿Nos otorga suficiente liquidez, suficiente desahogo, que es lo que busca el Ecuador? Pero absolutamente no. Tenemos apenas 66 millones de dólares que el Ecuador dejaría de sacar para pagar. ¿Qué es lo que se debía haber hecho? Entonces, privilegiar lo que en economía se conoce como el death relief, el desahogo financiero. Es decir, plantearles a los acreedores, con estas tres variables en juego, ¿no es cierto?, una reestructuración que permita que el Ecuador, como hacen otros países, no pague por lo menos durante dos años los intereses y difiere el pago del capital. El mayor problema en este rato no es el pago del capital para el Ecuador, porque de aquí al año 2023, el Ecuador tiene que pagar de esos 17 mil 400 millones, actualmente, antes de la renegociación, solo 3 mil millones. El problema está en los intereses. Se nos está fugando el tiempo. Hay 15 segundos para que contestes una pregunta. No más de 15 segundos. ¿No habrá dinero para lo que es prioritario este momento en el país, que es la reactivación económica? ¿Habrá dinero para que el Estado salga con su gasto, un Estado obeso, con sobrepeso, un Estado parasitario? Pero reactivación económica, en mi opinión, no habrá. Te lo digo como pregunta. Tienes toda la razón. El dinero de esta reestructuración, ¿saldrá dinero para reactivar la economía? En absoluto. Y lo vamos a ver muy pronto, porque el Ecuador va a tener que seguir en esta situación de iliquidez fiscal sin poder pagar sus cuentas, endeudándose y aumentando la presión de la sobra en el cuello. Esto es justamente lo que se debía haber evitado. Y teníamos que haber evitado pagar intereses por lo menos durante dos años. Eso nos daba un alivio de 1.600 millones de dólares anuales. Y el alivio que estamos... ¿Tú sabes tú que los intereses tienen que volvernos a pagar en el Ecuador en seis meses? En seis meses tenemos que reanudar el pago de intereses. Así es. Lo que debíamos haber tenido una ventana ahí de por lo menos dos años. Entonces, tenían que estas variables, tiempo, capital y tasa de interés, jugar de otra manera para tener otro tipo de valor neto presente, como decimos los economistas. Economista Flores, muchas gracias por haber asistido a esta convocatoria. Las palabras tuyas, de un hombre, de un técnico, un economista bien formado, pero profundamente solidario con la situación que tiene el país. No solidario con los usureros. No solidario con un sector del capital financiero, de la banca. Solidario con la situación de angustia que vive el pueblo ecuatoriano. Gracias, señor economista Marco Flores. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias. Gracias.